Yo la vi y te dije así como, ya pero ella se chifló, ella se chifló, voy a sacar otro atraso patúa, yo por mal le dije, se fue en la tía así una cada vez que 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 dice, ya comiste, ya comiste patúa, y después le dice al Rubén, después le dice al Rubén corta, no pero menos Rubén porque tiene que alcanzar para todo, y todos ya estaban comiendo, oh conche tu madre esa weá, pasa pa' acá tu torta culia, no y encima fue como que, oh ya comiste patúa, y se sirve café todo, se tira pa' acá, no sé qué huella hace, como que habla con alguien así, después vuelve y está revolviendo el café parece, y dice, igual esto lo haces como para tus 5 minutos de fama o no? Si! Y yo así en shock, en estado catatónico, no, no me conseguí llorar ahí, fue pa' allá cuando me fui, y después afuera dijo, es que me dijeron, Y no fue así, ni con, ni perdona, pedí, como pasivo agresivo. ¿Qué cosa? Tenía como salidas raras. Tenía salidas raras. Como que quería pelear. Eso, como pasivo agresivo. Como que quería pelear, pero no directamente, ¿cierto? Porque alguien que no... O sea, te lo dice de frente, ¿pues cachai? Pero tenía como hueás como... Sí, tenía una salida rara. ¿No te di vuelta, cámara coli? Sí, yo estoy hablando. Lo estaba apuntando y dije eso y se dio vuelta. Sí, tenía una salida mea rara. O sea, hacía la hueona. Full. No me gusta eso. Por eso yo acá igual... Como que no me cae mal, pero no... No la paso. No confío en ella. No. Salud a este fin. Pero no me cae mal, pero no confío en ella nomás. Ni cagando sería una íntima amiga de ella. No. Somos muy distintas. Es que era raro, era como... Muy random. Sí. Era como a veces muy random. Nosotras hablando así, no sé, de... De bolígica y... Y ella se sentaba y decía... ¿Y le gusta el pan con queso? Así que buena que ve. No te rasques. No sé, de verdad, ¿qué me hacía recordar a una ex que tuvo mi papá? Es que tenía como esa misma sonrisa, como... Como... Mmm, pero... Mmm. ¿Cuándo la votaste? La voto porque se parece a una ex que yo va y... Me desagradó de ver. Y porque no estoy segura, estoy segura que ella me fulminó. Me mira y se ríe, decía yo. Me mira y se ríe. No, ¿en serio? Sí, pero igual no estaba segura, entonces tampoco se le iba a decir. Pero si era. Claro, claro, claro. Pero sí fue. Pero sí fue. Exacto. O sea, me dejó como tan... Mmm, que lo dijera justo yéndose así. Chao, Scarlett, y para decirte algo, yo te fulminé. Oh. Yo probé. Bueno, saliste perdiendo. Váyase. Bueno, chao. ¿Te acompaño a la puerta? Tu estrategia te ha salido como el culo. Adiós. La voy a amar, la voy. Procede a irse. Y la fulminé, se le ponía bien. Esta agua ya está hirviendo, ¿eh? Tú me decís cuándo, porque eso igual se... Bueno, no se demora tanto, ¿o sí? Pero todavía no lo he hecho. No. Le voy a bajar entonces. Que así no se me ha hecho. Chucha. Está aportando semana. No, 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 no. Te está aportando más. Ya. ¿Me da mucha satisfacción? ¿Me puedes hervir agüita para una taza? Me da mucha satisfacción que tengáis un gol para la basura. Sí, es que sí, no. Y no es decir de allá para acá, para allá para acá. Sí, es que sí, no. Y además que se ensucia más la cocina. Porque voto basura para allá y voto basura para acá. Y está aportando mal. Hoy, ayer, cuando vine a ver si estaba amaneciendo, estaba súper oscuro. Qué raro. Sí. No, pero igual a mí me costó caleta quedarme dormía. A caleta. Me movía cada rato. Mancilla me dolía como la cabeza. Creo que la almohada está muy dura. Está súper fuerte la segunda. Está por la noche. Ahí hirvió. Ya. Ahora pesco una tacita, pon un caldo de verduras. Verduras. Y lo revuelvo. Y lo revuelvo. ¿Hasta arriba, arriba? Sí. O tres cuartos. No, tres cuartos. No, it's más. Sí. No, tres cuartos. Así. Gracias. No, tres cuartos. No, tres cuartos. No, tres cuartos. Por favor. No, tres cuartos. Ya, ahí nomás ¿Salud? Ah, ya Entra un poquito ¿Está ya no? ¿Está bien el agua? De real De reales Ahí Y dejamos que se cocine ¿Qué? El agua está hirviendo Eché la sal y como aquí Es así como Como si hubiera echado Un sal de no Ya Lo voy a echar ¿Qué? Lo voy a echar Dale Yo diría son espaguetis Yummy Creo que prefiero Esos fideos A los A los frescos ¿Eso? ¿En serio? Es que las frescas Eran como muy gruesas Como que me llenaron Mucho así Es que era por el tipo de pasta Que eran Y son pastas de eco Y esos son como cuadrados Claro Son más finitos Son espaguetis El espagueti Clásico Además El fettuccine Es más Grueso Más grueso Para que se cocine La cebollita Y la zanahoria Lo voy a poner en cuatro Para que se demore Cinco Ay 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 Tomate igual Sí Ay con cáscara Sí Wow En la cáscara se están Todas las vidas Vitamina decía mi mamita Eso es muy correcto Si hubiesen sido cherry Sería maravilloso Pero escogí un tomate Muy maduro Para que Más o menos Sea más dulce Este era el más maduro Que había Y esto es por eso Nomás Se era cativada Ya Uy Pero eso Viví Viví Dos No es que vamos a ver Cuánto No sé cuánto Es que esto tiene menos Parecido Ahora está feliz ¿Ahora está feliz? ¿Yo? Sí Ahora sí Voy a tener todo el ingrediente Es que es distinto Es que es distinto ¿Cierto? Con crema es otra weá Sí Si no están tristes Exacto Y se ve como cafecito Así Está portando Está portando La Scarlett con Jorge Deberían trapear Para que tengamos El comedor listo Le voy a ir a decir A mis reyes bellos El amor lo está jugando una mala pasión Mis reyes bellos ¿Quién hace el comedor? ¿Quién hace el comedor? Trapearlo para que almorcemos Yo era los vidrios De afuera Creo que la pinca Yo sí De volar Algo, vení a buscar. Ay, hazme un masajillito en la espalda. Me dio cosa. Lo que menos me hizo relajarme. ¿Todavía te duele el cuello? No tanto como antes. No, ni comparado lo que... Lo que pasa es que cuando juegan a esas huevadas se van a cagar. ¿Qué cosa, Fincollita? Eso fue de la... Ah, sí, cuando me hice cagar. Ah, la guerra almohada. Yo una vez me pegó tan fuerte. ¿Cuándo? Sí, pues, y de ahí uno que ha resentido. Yo me acuerdo una vez cuando te había pegado Ray acá. Me dio tanto. Oh, cuando me pegó con la oreja. No, pero me pegó una hueá que casi me notió. Pero hueá que estaba así y fue así. ¡Pah! Es que hacía como boomerang. Pero fue de acá atrás para adelante. No, sus orejas estaban rojas. Fue atrás, sí. Fue de atrás y mi oreja que estaba operada, que tenía el punto para afuera, así roja, hinchada. La rabia hace rato me quería dar. Al baile. Le pegué a mano limpia, a mano limpia. Él me hacía... O sea, yo me puse a llorar, pero después como que no me enojé, ¿cachai? Pero me puse a llorar del dolor, pues, ¿cachai? Como fue como... Me pegaste a mano limpia. Y esa le dio un cachuchazo, sí. A mano limpia. Y él con una gracia, o sea, a mano limpia. No es igual, ¿lo pasamos bien con ese mioloso? Bien. El chayo. Él era limpiador. Creo que esta olla está mala. Él era limpiador. ¿Qué? Creo que esta olla está mala. ¿Por qué? Tiene abajo como que se despega la lata. Por eso no, por el cabro, porque a mí me cae bien. Oh, oh. Cámbialo. Sí, ya va a poner la boca. Está cabrón, sé, sin llanque. Lo voy a dejar acá en este lado. Pero el lado es tan grande, no hay mapos. Qué van a dejar acá. Acabo. No. No. Bueno, me anden grabando porque me encanta grabar como me está haciendo. Y ya está. Está portando mal. Tengo pura hambre.com ¿Tenía hambre? Crema de leche ¡Ay, Tutito! Hola, papi Hola, mi amor 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 ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Mua, mua, mua, mua! ¿Alto sofrito te estáis mandando? Sí ¿Alguien te ha dicho alguna vez que no le gustó tu comida? No Nunca 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 Ya, pues Y ahora sí, condimentos.com ¿Cómo? Condimentos Algo, no. ¿Cuántos somos? Seis. Seis. Buenas noches. Tú tranquila, yo nerviosa. Coya. ¿A mí me lo guardan allá abajo, mamá, Peti? O en el refri. Peti, no más más rato, voy a comer. No, no, no. ¿Tú vas a revolver? ¿Todos los moscos que andan afuera? ¿No? No. Ah. ¿Cachaste todos los moscos que andan afuera? Sí. O sea, yo los como revueltos. Porque si no, no tienen un brillo comerte los fideos blancos. Pero... ¿Se revuelven? Sí. Picadísima. ¿Ah? Picadísima. Con harta salsa. ¡Ay, ya! El agua después la cagó. Oh, caldita. Y en mí encontraba felicidad. Ni una sola palabra. Mi besos, mi mirada, está apasionada. Me saca el tuyo. ¿Te pido un favor, baby? Sí. Mmm. ¿Me puedes guardar mi cosita? Sí. Sí, pues. Pero al tiro hasta... Es que después se echa a perder con el calor. Esta es de la PINCO. Sí. Pero... Espera, 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 espera. Deja que se... No, pero a mí no me echen de eso, sí. ¿Guarda mi plato? ¿Y por qué andan esas moscas, los moscas? Tiempo de... La verdad. ¡Ah! Momento de la verdad. PINCO voy a dejar que se enfríe un poco y después lo menos al refri. Ya. Porque está caliente y hirviendo. Ñeñe. Gracias, Pepita. ¿No lo pescarán las moscas? ¿Dónde está la... La sal? Mmm... ¿Vivi? ¿La sal? ¿La deje ahí arriba? ¿Vivi? ¿Dónde? Atrás de los condimentos, está. La arrastraste con la... Yo no le eché sal, así que si quieren le echan. Y cómanlo revuelta la hueá. ¿Cuál es mío? Cualquiera. El que quieras, de Reina Bella. Pero el que está aquí abajo es de la PINCO. Sí, porque ese es menos tarde. ¿Para qué van a dar de más? No lo voy a comer. Tengo miedo. Pobre Vivi. Échale un poquito de sal. Vivi. Ana. Échale un poquito de sal. ¿Y vos querés me acercá? ¿Eh? ¿Qué te da el asal? Déjate llevar por los sabores del mar y de Italia. No voy a volver a toda la tarde. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te ves tanta vuelta, güey! ¡Estás así, chiquitos! ¿Es porque le eché sal? No es lo mismo que hizo tu compañero de la U, no es lo mismo. Es carne, tú es que si no me gusta esta hueá, me quedo sin almuerzo. O sea, no esta hueá, esta comida. Me quedo sin almuerzo y mi ayuno, pero sigue. Si te va a gustar. O sea, no es lo mismo. Ya, si te gustó, no sé. ¿No te gustó? Está bueno, está bueno. ¿No te gustó? Sí, está bueno. Sí, está bueno si le gusta cualquier caliente. No, está bueno. Ve, Bibi, ¿no puedes decir que no te gusta el meleceteñe? Está muy rica. Con crema otra hueá. ¿Sigues invicta? Nadie te ha dicho que no te gusta tu comida. No. Chicas. Ñeñe. Cuesta que hueá la Bibi y yo. ¡Bibi! Me voy a quitar más fina. Con la sal. Ñeñe. ¿Y por quién guarda el arroz hoy día? Las cales con la Bibi. Muy bien. Está bueno. Rico, ¿no? Sí, está bueno. Tengo hecha una lavazita acá. Con esa misma la omi, las ollas. Gracias. 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 ¿Y agua? Feliz. Una sola palabra. ¿Y el Jorge se va a entrenar? ¿Y el Jorge? Ya está manos hoy. No, los angos están pero acuáticos, hueá. Voy a hacer esa hueá y no me eché repelente. ¿Es que le quería agua? Mira, está acá. Me mordió la testa, hueá. Gracias, amiga. Acá abajo, así atrás me picaron. De ahí me eché y ahí ya no me siguieron picando, pero... Igual como que el repelente te calma un poco las picas. Como que hace que no te pique tanto. ¿Qué cosa? ¿El repelente? Debe tener alcohol. Los platos dijeron ahí nomás. Se picaron brígidos. Sí. Es que ahí, justo ellos, ¿cuándo? ¿Qué cosa? Yo lo largo después. Ahí nomás que tengo hecho una alabaza yo. Me gusta a mí así. Yo mi chiflabura nomás, sí. No lo voy a tener que probar esto porque si no... Sí, pueden almorzar. Voy a probar caliente. No. Déjale su revuelta así, por... No, Tati, no. Póngelo como... Yo tengo que probar la salsa. A ella le gusta la salsa solo. Déjenme. Yo podría comer... No le eche sal, sí. No importa, no, yo así nomás. Está rico. No, revuelto no. Está bueno. Ya todo como un chancho no le gusta. Esta parte. Yo lo podría comer así, hacer esta misma salsa y echarle mi pan. Echarle un palo. Está muy bueno. Bien. Bien. No, no, no. Lo logró. Me sacaste el estima de la piel. Me sacó el miedo. Sí. Bien. Ahora puedo decir que me gustan los fideos con la tulip. Qué rico. Siempre me ha gustado comer esto. Bien. Es que igual tú lo hiciste re elaborado. O sea, bien hecho. La mayoría de la gente llega, pesca la crema. Hace el fideo. Yo me acuerdo que fue en la universidad. Y estábamos haciendo un trabajo. Entonces fue como arreglo. Hicieron los fideos, le echaron la crema, la tulip, lo revolvieron todo y lo sirvieron. No. Como sal y orégano, así con cueva. Nada más. Y yo así lo probé. No, chiquillos, no tengo hambre. No. Me gusta la salsa. Qué rico. Así. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Sí! A mí me acordé de algo. Ahora te voy a ir a pedir que veamos la película. Esa, ¿cuántas horas son? No, la propuesta indecente, no esa. Otra. Ah, ya. La que es mejor. La que es mejor. Yo no la escuché y tampoco la he visto, así que sería 3. ¿No la escuchaste? No, no estaba. ¿Cómo lo que estaba? Estaba ahí durmiendo. Estaba ahí durmiendo. Estaba ahí cita. Ah, esa que... Para la próxima, agua fría. Igual con la salsa se pegaron. ¿Buscaron para un matrimonio o no? ¿Cuál? La de la... ¿Usted confundía de película? ¿Cuál? La propuesta indecente. ¿Cuál es? La de la que la chica esta... ¿Su jefe? No. ¿Lo llevaba de viaje? No. ¿O era la otra que lo buscaron para ser la dama y compañera? No, esa fue otra que contaba. No, esa es la... ¿Son todas meias parecidas? Esa es Pretty Woman. Muy bonita. Mmm. Pretty Woman. Siempre he escuchado hablar de esas, pero no la he visto. ¿La Connie bonita? ¿No la he visto? La Connie cuando va al mall. Pretty Woman. Ella... Chicos muy ricos. En esa película... Gracias. De la Mi Reino Bella. Ella... ¿Quién actúa? ¿Quién es? La Julia Roberts. Vale. En esos tiempos... La misma de... La de mi mejor amigo. Sí, la misma. Ella en esa película se parece mucho a mi mamá cuando era joven. ¿Sí? Pretty Woman. Mucho. ¿De personalidad o...? De todo. Mmm. Hasta físicamente mi mamá era... ¡Fla! ¡Fla! Muera al... Al... Laca. 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 ¡Alta! ¿Tres, cuatro más? Sí. Uy, ahora no... El pelo crece. ¿No le gusta que le diga en ti? Tengue. No. Paola. ¿Cómo? Paola. Saluda a la Paola. Paola. Se trata de que Ella era Prosituta Y un día un hombre va Y la hace subirse su auto, ¿verdad? Sí, le pregunto una dirección Y ella le dice que ella lo lleva Y le ofrece un montón de cosas Le dice que por 50 dólares Sí, le dice como por 50 dólares Te hago esto, te hago esto, te hago esto O bueno, y creo que le va a bajar El precio, ¿verdad? No, le va subiendo el precio Le va subiendo el precio, bueno Y como que le dice Ok, como algo así Le dice bueno Y le lleva a su Departamento que era como una suite Un hotel Un hotel, que era así El de él Yo la sé de memoria De memoria Yo no me la sé Cuéntamela, cuéntamela Cuéntamela Que la cuente No, muy larga En la noche la puedo contarse Es muy buena ¿Quién estaba haciendo eso? La mitad ¿Te estaba gritando? No sé No No, ¿no era? O sea, estaba en la pieza Estaba tosiendo Estaba tosiendo Ahora tengo tos Y todas esas hueás que vuelan son sanguíos Tremenda neumonia No, algunas son pelusas Como plumas Pero la mayoría No debería enfumigar esta hueá No, es como 50-50 Igual hay altas pelusas Como pelo Pero igual No debería enfumigarlo Para que no haya Tanta vida Es que estamos en primavera Oye, hace rato que no veía unas converse Nunca te las pones, ¿o sí? Nunca, nunca En la primera temporada me las pones Son lindas Me gustan ¡Sush! ¡Sush! ¡Salud! Gracias ¡Ah! Nunca responde No puede Sería demasiado bizarro que me respondan Así como, gracias Que haría como What the fuck Estaríamos una hora Preguntándole distintas cosas Para ver si responden Como el Charlie Sí Como que siento que algunas veces Nos dejan solos Sí Y no nos graban Sí, yo igual siento Como que siento como que Como que ya a esta altura No va a pasar nada No Y debemos estar todo el tiempo Sí 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 Como que ya Bueno, grabémoslos cuando pase algo Sí Porque últimamente sí Está todo muy estático Sí 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 Entonces Yo no quiero comer por este lado ¿Por qué? Mi fierro siente que me Ayer sentía que me dolía ¿En serio? Sí, pero le puse un merequete No, coma más No, coma más si te das la cuenta No, como de gel Sí, y ahí estamos Entonces como por este lado Comiste mucho Pobrecita Pero fue donde comí chocolate Y ahí me Me cagué sola Ñe, ñe Yo no me voy a comer más esto Chicas ¿Te imaginas? Yo quiero Ya ¿Te imaginas? ¿Cuál es la cabiana? Y a la cabiana Ñe, 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 ñe ñe, 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 ñe ¿Son buenos esos días? Gracias. Por eso te dolía porque tenía almendras. ¿Ustedes no tenían? No, no comí todo. A mí tampoco. ¿Y tú, chiquitito? Ya me lo había acabado. ¿Te quedaba todavía? No, ya lo había comido. Ay, Dios. Bien, Pacha. Ahí hay una alabastita. No, bigote. No. Se come el chocolate. ¿Este le conqué era? Álvarme. No, no. Qué bochita. Vamos a entrenar más rato. ¿Entrenad? Ah, no, ustedes van a esperar. Yo voy a entrenar después del programa. La otra vez entrené después del programa. He entrenado como tres veces después del programa y es bacán. Lo que yo voy a ir a la piscina. Si alguien quiere mandarse, allá lo espero. Está bueno. ¿Voy a jugar o van a dormir? Ñe, ñe. ¿Van a dormir? ¿Yo? No. No, estoy loca. Yo creo que voy a ir a la piscina. ¿Va? Para que baje un poquito. Dejen esos platos ahí nomás. Yo por los lados. Ahí en el rincón. Aprovechemos el sol. Cierra. Ah, ya. Pasará algo el día de hoy. Pero lo que se hace es que se lleva al agua. Distro. ¿Tú, nur tú, 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 lo tú? Voy a tomar agüita Toma agüita Permiso mis reinas bellas Está bueno Punto gom ¿Verdad? 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 Eso es helado Pero tócalo 34 o carrera Jorge, toca la piscina 34 es mi todo Tócalo Quisiera que sientan Lo que yo siento Está ¡Woo! ¡Me en pelo! Ya chicas Al agua Como perrita En serio Así habla la cabina Así habla Así me hace No sé por qué Una vez me dijo esa weá Y ahora cada vez que me la hace Me cago la de ¿Qué usted dice? ¡Añud! No sé por qué ¡Añud! Ay, cuando pide Una cara ¡Añud! Como el banduna Hace lo mismo Pero con ¡Añud! ¡Añud! Pero todos los que juegan Hacen eso Ahora recién Me estoy pegando Los gomas Un gatito Me hacía así Y yo me privaba ¿Cómo te hablabas? Esa misma weá ¡Añud! ¡Añud! Patasfac ¿Cómo es? Patasfac 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 También lo pueden pasar bien ¡Esto sí que está divertido! ¿Me dolió tu cabechita, miquita? ¡Chita, casi! ¡Oh, traquisita! Casi te desmitaron ¡Oh, Dios te caga! Y está limpia No huele a pescado Sí, pues sí, sí No, que nunca me he puesto ¡Hola, Dudito! ¡Tudí! ¡Ajá! ¡Yahú! Y que nomás que agarren, bueno ¡Yahú! ¡Yahú! Moscos de mierda Y ya la acabó Y de alto a bajar Todo lo que es El adulto mujer ¡Ni, ni, 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 ni! La talicera de esta ¿Usted está todo mal? ¡Ah, hidromosaje! Póngale más fuerte Porque no se está cerrado ¿Sí? ¡Ya! ¡Ni, ni! ¿Qué haces? Voy a hacer una regación Ah, no, con esta cara No, que te voy a ir a bañar Sí, pues, pero... Lulú, aprovecha ahora Ya Se va a ir el sol No, es que ahora está exquisita, Lulú Te va a encantar Pínco, pero anoche llovió, po ¿Llovió? Sí, po Ya, pero acá le voy a poner un poco Para que crezca O sea, ayer llovió, po ¿Qué pasa, Tuti? ¿Qué andas haciendo? Eso sí Que está De fe Chicas, métanse en el agua Por vivir Está buena No, por hoy no vinco Hoy me resto Es que yo más para bajar Esa manzada que comí Que la vida sin ti se me va Pobrecito Que sin ti la vida se me va Al revés No sufras Oh, vuelve Rescátame De allí ¿Cómo? Que te novia Que he cerrado Y ya no puedo No sé Yo busco Pasito Eres Tempestad De allí Altaxana Y terminar No quiero ser Más tu rival Chico, porque hay lugares Que no tiene Pasto esto O será Por las pesas No te desvesas Quiero vivir Mi vida sin ti Y ahora voy a terminar Pasándola así El amor De mi vida Cate, chicas Claro, no te voy a mentir Lo que pueda sentir Esto es una tormenta Esto es una tormenta Y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Prefiero que no te voy a mentir Prefiero que no te voy a mentir No quiero ser más No quiero ser más Si tú eres tempestad ¿Estás segura? Creo que es Camila No ¿No? No Mira acá hay unos hoyos No Es Camila No Pero si no es bachata Pero era algo Pero eso es de trompa Sí Yo digo que es Camila Yo digo que es Camila Gallardo? Cabello Esa ¿Cómo era Scarlett? La canción ¿Cuánto era Scarlett? La canción de recién Mira esta desiración Empiezan a ser A morder ¡Ambito! ¡No! ¡Ah, brinó! Sí Está muy bien La 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 You feel like La 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 Yeah I love it when you call me Señorita I wish I could pretend I didn't leave But every time she La 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 It's true La 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 Oh, I should be running Oh, you know I love it when you call me, señorita We call it in a heart in faith Don't never ask him why We can't stand, fell under your spell of love Ay, mequita, rápido ¿Y esto qué cosa es? Don't you know the way you taste my life I will always be Cause you know, you know, time coming and you let me fall I can't stand the light running for my life I will always be I give it like a rockin' ball I never hit so high in love All I wanted was to break your walls All you ever did was break me Yeah, you, you break me I would too high up in the sky Now you're never falling down It's no room for me Never burn now Your ass is on the ground Don't you ever say I just want the way I will always be Oh, yo dije, la picoya tiene un celular ¿Aló? 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 ¿Nieñe? ¿Con quién está ahí hablando? Dame una llamada Con Gatito ¿Gatito? Es la güeya del enchufe ¿Nieñe? ¿Estás hablando con el Felipón? Sí Mándale saludos a Felipito Saludos te manda, mijito ¿No? ¿Jugar un partido? ¿Lo voy a llevar a la cancha a jugar un partido? ¿Ya, hijo? Vení a la cacheta ahí ¿Quién está acá? Marcos Hola ¿Qué pasa con tu hija? ¿Mi papá? ¿Tu papá? ¿Están todos ahí? Háblale ¿Aló? ¿Papá? Oh, ¿cómo está ahí, viejo? Te echo tanto de menos A mi mamá y a mi hermana también Cacha que hoy día soñé que venía y me despertaba y estaba ahí aquí entrenado y nos metíamos a la piscina y todo Bigote, córtala Córtala, bigote No, mira, déjala No, no, me quiero ir todavía, ya quiero quedarme Déjala No, ya, basta Lo echo de menos, pero me quiero quedar todavía, todavía no Tú dijiste una vez, la fuerza está contigo Así que eso, po ¿Con quién está ahí? Te calma ¿Con la mala, Connie? No, no ¿Tu mamá? No, mamá, no ¿Tu mamá? Ya, te la paso, te la paso el tiro Mami Ayúdala, Connie Ayúdala, Connie La estoy pasando el lujo Aquí viene la corrisera. ¿Cómo se la paso? Hola, mami. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Oye, la PINCO te manda saludos. Dice que el traje baño está de pelos. No, no cuento lo que pasa, que se me ve con culo. Ah, que se le ve el ojete. Se me ve todo por eso. Sí, que se le ve el Annie Lennox, pero dice que está bien bueno. Oye, mami, hice pedos con la tunicrema y quería decirte que muchas gracias por la receta porque están de lujo. Quedaron súper buenos. Y eso que a la Bibi no le gustan los fríos con la tunicrema y ahora le gustan. Sí, quedaron tres, cuatro. Su hija cocina muy, muy bien. Mira tu zapatina. Se está mojada. Se hace la linda con la teta. Oye, mami, mami, ¿por qué no vienes pronto con todos y puedes traerle el Jean Paul porfis? Que lo echo de menos. Te quiero, mami. Chao. Yo le cuido a su hija, tía, no se preocupe. Para otra. O sea, Pao, Paola. Debe amar. Yo cuido a su hija, no se preocupe. Sí, ella es fuerte. Sí, ella sabe. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Sí, ahí la vamos a cuidar. Sí, sí, está bien, está bien. Ya. Chao. Tienes que meterte ahora. Que esté bien. ¿Quién está con usted? Ahora se llama la... ¿Cómo se llama? La mamá de la... El papá de la Scarlett. El papá de la Scarlett. El papá de la Scarlett. 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 ¿Tu papá? Tu papá, que estoy cambiando conmigo. Espera, tío. Ya, ve. El inbox al tiro. Connie, Gab... No, no. ¡De Jabil, mi coña! Ya, está que no es la reality. Hola, guapa, ¿cómo estás? ¿Me mandó salud o no? No, puso hola, guapa, ¿cómo estás? Mira, duración. ¿Grabamos algo? No, no, no. Dice, cuando salga, espero poder juntarnos a tomar algo. ¡Se viene! ¡Me tengo que depilar! El asalio directo. Ya, busca el tiro del blanqueamiento anal. Ya. Porque tengo que estar lista. Blanqueamiento... Pero la Nasha, ponle la Nasha. La Nasha está haciendo. Hablemos la Nasha. Ya, mándale un mensaje a la Nasha. A ver, voy a buscar a la Nasha por Instagram. Mándale, mándale, mándale. Escribe por mí. Amiga... Hola, Nachita, ¿cómo estáis? Estoy aquí con la cosa porque quería saber un poquito del blanqueamiento anal. Ahí te le hablé, porque es Jalín Vicuña. Así que ahí te va a hablar, Pate. Tengo que quedar como conejito, mi rena bella. Tú sabes, tengo que hacer que ese hombre al fin sea fiel. Ah, no. No tomé mi celular, Pate, me salió el correo. No. Nos mandáis, o sea, le mandáis a la Connie el contacto por inbox. Ahí tú sabías. Y yo se lo reenvío al Bicuña. ¿Para que lo pague? Ya, busca otro, busca otro. Ya, eso, chao, Nachita, cuídate. Chao, amiga, te quiero. Nos vemos en algún carrete, chao. Te quiero. Ya, Limpos, dé la pepa, dé la pepita. Espérate, uno más, léeme uno más. Otro más, ¿algún tiqueta azul? Un tiqueta azul. Jalín Vicuña tiene tiqueta azul. Ya, pero otro más. Otro más. Eh, a ver. Se habrá enojado el otro. ¿Pudís ver? Sí, ve. Ve si está molesto. Si se enojó. ¿Quién? El 10. Está bloqueado. ¡Oh! Dice, este usuario no está disponible. No se ha encontrado. Usuario no ha encontrado. A ver, voy a ver los mensajes, Pate. Sí, era, era, vaya. Fucha con ellos, ¿no? Fucha con ellos. Fachichita. Puchas con ellos, nomás. Gonzalo Valenzuela. ¿Qué dice? Trío. Trío con Benjamín, mi coño. Ponele sí y contéstalo. Sí, contéstalo. Sí, sí, sí. La vi. Ponele sí, nomás, que cosa tanto. No, no, no. Sí, nomás. Sí, sí. Dijo, hola, voy a grabar una serie. ¿Quieres ser la actriz principal? En la serie será mi esposa. Y es para dos. Es para dos. Ya, dile sí, escríbele a Tiro. No, mándale un audio a la pincolla, díciéndole que sí. Ya. No, no, dídele. No, 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 bigote. Bigote, ya se chifló. John Mico. Oh. ¿Pero ella es de otro país o no? Sí, vos. ¿De qué país? Pero igual, pues. De... ¿De España? No. No, de Puerto Rico. No, es como de Puerto Rico o de Revena. Chica, no hay en acá el teléfono. Hola, mami. Aguante la bisexualidad. ¡Ah! ¡Eres mi amor, Platón! ¡No, mis sueños! ¡Los Mico, besa la trupa! ¡Los Mico, te amo! ¡Los Mico, te amo! ¡Ah! ¡Vamos, Chile! Mira, dice, voy a Chile el 15 de diciembre. ¿Tienes el traba VIP? ¡Ah! ¡Vamos! Dile si lleva una champaña o algo así, va a tomar, no sé. De pronto eres y toma, pero... De vos vas a buscar a tu casa. ¡No tengo casa, pero ya! Oye, tate, 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 tate. Dile que nos hagas VIP a nosotros igual. Sí, vos sí, ahí le digo. Dile, dice, dice, puedes invitar a... Todas las que quiere, excepto a la Connie. ¡Oh! ¡No, no, con la Connie! ¡Celocita, celocita! ¡No quiero que no me arruinen la noche! ¡Oh! ¡Dile a la ocha cara el culo y yo tampoco voy a ir! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Dile que va muy todo. Eres mi favorita, ojalá ganes. ¡Oh! 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 Dios mico, te amo! Dile cierto. Para usted lo que quiera, mi amor. ¡Brígido! A ver, mándale un audio, tenés que responder. Audio, audio. Vamos a llevar a la mujer, ¿por qué cosa tiene? Vamos a ir todas, si no, no va ninguna. En total, la mujer, ¿qué cosa no va a interferir entre ustedes? Es más, donde caen dos, caen tres. Buena amiguita, este chiste. Ya, pero díselo, díselo. No, sí, la verdad, mamá, no. No, ninguna, ninguna. Ya, que va a responder, va a responder. Silencio, mi coño. No, se me enchula rabia igual. No, se me dio la rabia. No, no, se enoja por algo ficticio. No, 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 pero si no es ficticio. Pincolla siendo pincolla. No, no, se me dio la rabia. No, no, se me dio la rabia. No, no, la cual no ha mandado ningún momento. Porque lo otro no me invitó a la abuela. Procede a no escuchar a la abuela nunca más. Igual, ¿quién se cree? Yo ya lo quiero y a la abuela y se lo priva. No, no, aparte de que díselo nomás la verdad. Pero escucha, escucha. ¿Cuándo? ¿De quién? Oye, mi coña. Oye, oye, vieja. No, no me dio la rabia. Es algo ficticio. No, era ficticio. Métete ahí en la piscina a hundirla, por favor. ¿Quién le va a mandar el audio o le va a mandar el audio? Es que era ficticio la hueca. ¿Le va a mandar el audio o le va a mandar el audio? Es cierto. Es que yo, es cierto. Es que yo, es cierto. Yo no lo vi ficticio. Es que yo, es cierto. Es cierto. Es cierto. No, 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 no. ¿Qué pasa si no lo viste? ¿Qué pasa si no lo viste? ¿Cómo está la hueca? Yo creí que era un poquito de capa. ¿Qué pasa si no lo viste? ¿Qué pasa si no lo viste? Guataú. Ya, contéstale. ¿Ya? ¿Vamos a mandar un audio y chuchis? Hola, Mico, ¿cómo estáis? Estoy aquí con la chiquilla. Obvio que acepto tu invitación. Me encantaría, la verdad. Nada, me gusta mucho tu música y para qué decir tú si estáis toda guapa. La verdad es que las chiquillas quieren ir y nada, pues yo feliz de poder asistir. Pero sumemos a Conibus y donde caen dos, que en tres. Pero ¿por qué tienes andalas robando ahí? Una, no hay ninguna. Una, no hay ninguna. Eso es muy correcto. ¿Y ella trata de castillo nible? Y mira, si no se puede la Connie, a veces se puede, a veces no se puede, así que le damos las dos nomás, pues no. No, siempre se va a poder. No, no. ¿Qué pasa si no lo viste? Vente a besarme. ¡Suelta, lobos! ¡Yo, Mico, yo te amo! Ahí nos juntamos. Así que me pasáis a buscar y nos juntamos en algún depa o algo. ¡Eso! ¡Vamos, mi amor! Nos vemos ahí, reina, yo le hago de todo. ¡Oh! ¡La paleta mueva! ¡Sí! ¡Papura, Hernán Armando, desgracia! ¡Al agua, al agua! ¡Oye, pero yo, Mico, es mi culpa, asco! ¡Oh! ¡Cagó! Es que yo, Mico, es mi... ¡Cagaron! Es mi infidelidad probada. Yo, Mico, es mi infidelidad probada. ¡Cagó! Ahora ya nadie más se ha podido contactar. ¡Cagaron todos los planes! ¡No hay café cortado! ¡No hay ni una mierda! ¡No hay telesegues, sexo, nada! ¡Oh! ¡Ven, Mico! ¡Ven, Mico! ¡Ven, Mico! ¡Ven, Mico, es mi infidelidad probada! ¡No me interesa! ¡Ahora cagaste porque me vas a saber cuándo te vas a buscar! ¡Lito! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahora podemos ponerlo en una taza con arroz en una desganda! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Cierto! ¡Se arrepienta de ti! ¡No, pero ya! ¡Que se vaya en todo el agua! ¡Lito! ¡Terminó! ¡Esa hueá teléfono te va a poder dar gracias! ¡No es cierto! ¡Pure desgracia esa hueá! ¡Pure desgracia! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Ahí quedate con tu yo, Mico! ¡Yo, Mico! ¡Qué huevona! ¡Yo, Mico! ¡Claro peruana! ¡Ahí quedate! ¡Pero me va a pasar a buscar el 15 de diciembre! ¡Ahí se invoco! ¡Y el café cortado no importa! ¡Qué bien! ¡Ya me echó la hueá! ¡La vinco! ¡Ay, chistosa! ¡Ya terminó! ¡Listo! ¡Pinco! Pero si cuando salga la con igual va a hacer sus cosas. ¡Pure ya! ¡Ya no fui ya! ¡Cayó ni Mico! ¡No cagó! ¡No va a poder ir! ¡Hay que disfrutar el presente! ¡No! ¡No vas a ir na! ¡Nie, nie! ¡Porque la otra no sabe dónde pasarte buscando! ¡Ah! ¡Me compro tu celular! ¡Fácila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a un ciber! ¡Ah! ¡Y pido un computador! ¡No tengo plata por otro celular, pero voy a un ciber! ¡Ja, ja, ja! ¡Nie, nie, nie! ¡Nie, nie! ¡Nie, nie! ¡No, no voy a ir con el Julio César! ¡No, no voy a ir tampoco! ¡Ya! ¡No se a perder cosas! ¡Ahí quedó! ¡Mien! ¡Este que ya agarran las patas! ¡Tío, cosa! ¡Tío, cosa! ¡Tío, cosa! ¡Tío, cosa! ¡No! ¡Ah! ¡Un bicho! ¡Se metió la ruta igual! ¡Tírate todo el pelo para adelante! ¡Tíratelo todo para adelante, amiga! ¡Recién parece! ¡Uy, una vez! ¡Nie, nie! ¡Nie, nie! ¡Tío, cosa! ¡Tío, cosa! ¡Ah, no lo más cambia! ¡Uh! 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 ¡Es que se me lo han dado a mí, me lo maté! ¡Había uno que era! ¡Este, no! ¡Este todavía no me hacían! ¡No me acuerdo por qué se llamaba! ¡Era, sé! ¡Una vez! ¡Una vez! Mi amiga la random. Y salían unos monos de la... así, y había unos que salían los pelos, ¿sí? No, se terminó como grande. No, a ver si me acuerdo de esa canción. Oye, chica, que esta onda la dada al piscina. Sí. Está súper buena la voz. Súper rica. Se acabó. Ven Bibi. Bibi. A ver. Uh. Lulu. Ñeña. Ñeña. Hasta ahí no me quedó. Ñeña. Pero se mandó, pues. Y nada que ver, porque yo lo eliminé. No, pues si acuerdas. Ya bloqueé. Le dije, chao, te tiré el celular y ahí se mandó el audio. No, porque yo antes de meterme al agua, lo eliminé. No cayó nada. Hagaste. No. Porque mira tú. No bajas ahí. No bajas nada con la Yosmico. No bajas nada. No bajas nada. No, Ayosmico es una muy buena cantante. Y es súper guapa. No. What the fuck este bicho, miren, venga. A ver. Además, es 10 de 10. ¿Almere, qué tiene? Es de negro. La amo, me encanta. Me encanta. Es gigante. No, a ver. No, a ver. No, a ver. No, a ver. No te rasques. No. Ay, qué guapo es. No. No. No se va a meter al agua. ¡No! 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 ¡Niñi! ¡Qué feo es! ¡Niñi! ¡No! ¡No! ¡Bincoya! Es gigante. ¡Ay! 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 ¡Bincoya! ¡Me das cosas! ¡Bruja! ¡Bruja! Oye, con esto no podía hacer algún... ¡Se está moviendo! ¡Ay! ¡Tiu! ¡Devuélvelo a su hábitat! ¡Qué mala! ¡Ay, lo hume! ¡Ay, lo hume! ¡Oh! ¡A mí no me da miedo! ¡Ay, no! ¡Aquí! Ya, me voy a salir. ¿Cuál es? ¿Esa? ¿Por qué está en la ducha, no? ¿Casa se va a bañar? ¡Sí! ¡Haga el banquete, por! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Cabre, hemos comido caretas de dulce! ¡Pero! ¿Quién es eso? Él no tiene esto, ¿aú no lo guarda? ¡Yo lo puedo guardar! ¡No! ¡Uuuh! ¡Siga! ¡Quién se va a ir a bañar primero! ¡Oye, no dejen sus zafarrachos! ¡Si hay adentro! ¡Con tranquilidad! ¡Con tranquilidad! ¡Con tranquilidad! ¡Con tranquilidad! Entonces, métete nomás, porque si no te van a... ¿Hoy han agarrado caneta? ¡Hoy día sí! ¡Ehe! ¡Ehe! ¡Uuuuh! ¡Chururururu! ¿Te imaginas yo, amigo, de verdad, me hablara y me invitara a su videoclip? ¡Aaah! Diría fascinante. ¿Qué? Mi amiga la que se rayó con un juego. Pero si no es de aquí, pobre. Pero... ¡Ay, cagando! ¿Existen tools? ¡Ay, cagando! Obvio que no. ¿Y qué? ¡Ale! Pero hace tú... ¡Chic! ¡Ale, chica! ¿Qué cosa? ¡Será yo, amigo! ¡Ay, hace chica! Me encanta cuando dice, ya hace chica. Ya va a llorar la borra. Ya llorar la borra. No se le puede decirle nada. ¡De chiflarla! Si no le malaba mi pelo, porque este pelo está de lo que pone. ¡Piérate, diablo! Tan llorona que saliste, chica, el diablo. Oye, ¿sabes que tengo una espiquillata? ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué edad será? No sé. Ya quiero salirme. Son las 7. No. Son como las 5 o 6. No, las 6. No, las 6. 6 y tanto. No, las 7. 6 y pico. Un cuarto, no. Lo pudimos haber visto en el celular, pero lo mojaste, po. Sí, po, ¿viste? Sí, po. Que me ponga la rabia, no más. Pues ya, listo. Por eso voy a poder generar discusión. O es un juego. Sí, po. Me gustaría cruzarme, saber cuánto cosa. Igual, fuera del broma, si una persona me dijera, voy con quien quien quieras, menos con esta persona lo mando a la chota. Me cargaría que me dijeran eso. Es que es privarte de algo, po, ah. Sí, como, al toque te están controlando. Es como, ¿por qué? Sí. Es como WTF. La me amaba la piola. Sí. Como no la soporto. Sí. Pero si yo a Mico se la soporto. Era tan bella, era tan bella. Hay un piecita al agua. Se agradece, muchas gracias. Gracias. O hagámosle. Qué cuje? El toque. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ahora lo viasco que va a hacer cuento? No sé mucho. Va a hacer pano. No sé mucho. No sé mucho. Vamos a hacer un viernes. No, pano. Si hacé pano no sé nada. No, mañana hagamos un toque. Sacamos pano. No, que si hay pano. Pero que no haga tres harinas, pues bueno. No, una. Pero si de una salen doce, ¿cómo se hizo? De una salen doce, eso está bien. ¿Para qué tanto? Es que esa vez hizo tres porque hizo para el día... O sea... Para ese día y cuando después. No, me puede hacer nomás dos harinas. O una harina. ¿Cuánto sale? Doce panes. Podría ser otro... Inolvidable para mi corazón. Inolvidable. ¿Pico está diciendo pipí? No, no se puede hacer pipí acá. Porque si no te queda... Como en la película. Ay. ¿Qué pasó? ¿Niñi? Lulu. Sí, sí. Julito le digo lloroso. Al pajarrito. No, ni... Yo a todos le digo Lulo. Me estaba volviendo hasta ahí. A todos le digo Lulo. Y yo te imagino aquí. A todos le digo Lulo. No hay ningún nombre más. Lulo. Ya... Yo sé que te tengo... Cualquier imaginación. Lulo. Olvido. Ni bien, le digo. No hay ningún problema. ¿Por qué no puedes empezar pa'顆ar honey. No hay un poquito. Más allá que ruedas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy una vidaña. Yo así le decía, ¿cómo se llama? Y él te dirá, ni te dirá. Y es mala, güey. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Que el amor es una cosa que se da de poco en forma natural. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. No, todavía no. Y ahora tal vez no puedas entender. No, 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 no. Y ahora tal vez yo pueda ser... Oh, salió. Oh! Vivi. Haz un favor. Un favor. De Constanza Capeli. ¿Salió la escala? Ya ya voy porque me voy a ir a poner polero. ¿Vamos a qué? Hola. ¿Qué haces? ¿Es un helado? ¡Viva, viva, viva! Break dance en el agua. ¡Viva, viva! ¡No! ¡Bigote! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ya, ya, ya! ¡Bigote, te vas a ir para adentro! ¡Bigote! ¡Te vas a ir para adentro! ¡Mirá! ¡Es que es pesado! ¡Estoy arrugada como una paja! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Macapo! ¡Déjame tranquila! Métete la etiqueta, por favor, del Disney. ¡Me la son toda la mierda! ¡Qué relaxes, lía! ¡No lo puedo creer! ¡Nine! ¡Maravillosa! ¡Fantabuloso! ¡Coni! ¡No es de gran chica! ¡Con la raza! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Durito! Espera, que quiero mi bata! ¡Woohoo! ¿Esta es mi bata? ¿Esta es mi bata? ¿Esta es mi voz? ¡Uuuuh! ¿Qué quieres? ¡Qué quieres! ¡Ya! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! La raised rata, ya, no. La rata la boca, ya, 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 ya. No, no, no. ¿Qué quieres? A mover. No, no, no.